PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ Pucarama, caratita eres juez PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ Mueve tu cuerpo y no mueva los pies Dicen que a la medianoche se ve un fantasma correr Dicen que a la medianoche se ve un fantasma correr Y en casa de Doña Fela la divorciada se va a meter PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ Pucarama, caratita eres juez PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ Mueve tu cuerpo y no mueva los pies Hay dos cosas en la vida muy difícil de saber Hay dos cosas en la vida muy difícil de saber El sacarme la bolita y lo que piensa la mujer PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ Pucarama, caratita eres juez PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ Mueve tu cuerpo y no mueva los pies Recuerdo que la mujer es como una bicicleta Recuerdo que la mujer es como una bicicleta Que si no sabe guiarla seguro vas para la cuneta PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ Pucarama, caratita eres juez PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ MUEVE tu cuerpo y no mueva los pies PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ PUCARAMA, caratita eres juez PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ MUEVE tu cuerpo y no mueva los pies El señor don Jeremías Pensativo y serio está Porque su mujer le dijo Que en estos días madre será Y está sacando la cuenta Cuando se fue a navegar Y aunque se mata su mando La cuenta nunca puede cuadrar PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ PUCARAMA, caratita eres juez PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ MUEVE tu cuerpo y no mueva los pies PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ 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 PIN MARÍN DE DOS PINGUÉ